No se han reconocido la condición de la República, ni capital, ni ciudad, ni Estado, ni nada. Quién sea que chicas somos. Entonces yo por eso sigo diciendo al Presidente Federal hasta que no reconozcan la condición de Estado de la República y ya tenga el nombre como entidad generativa de los mismos derechos y con las mismas obligaciones. ¡Pátenle, pátenle! Sí, pero comento esto para decir que estas divisiones son artificiales, son divisiones políticas, entre comillas, esto es hecho por los seres humanos, pero a la gente, ¿de qué manera se hallaste en Tintlano, acá 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 en Tintlano, a lo mejor puede ser que una casa esté una parte de Tintlano y otra de Tintlano, y eso, ¿qué importa? ¿no? Como son también las divisiones entre los países. O sea, nosotros tenemos una frontera con Estados Unidos y de ahí no podemos pasar, y ya Trump quiere poner un muro, pero se olvida que nos robaron más de la mitad del territorio en el siglo XIX en una guerra injusta, porque Estados Unidos siempre ha sido así, no respeta sus fronteras, va y se mete donde nadie lo llama, aquí vino, nos invadió, nos robó como el 60% del territorio. Por eso yo hace poco más de dos años, en enero, estuve en la torre Trump, cuando, que es de Trump, del presidente de Estados Unidos, cuando era presidente electo, y ahí con mi compañera llevábamos un mapa de México en 1840, 1830, y un mapa de Estados Unidos en 1830 marcando lo que era México. Y yo dije, si hacemos el muro, pero nos devuelven lo que nos robaron, como México, Texas, Arizona, California, Nevada, toda esa parte, y entonces si hacemos el muro. Y como he visto esto de entrada, ustedes van a decir que eso es muy importante. Primero, porque Estados Unidos se cree que manda a todo el mundo, y cada pueblo tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir y hacia dónde queremos ir. Nosotros como mexicanos no queremos ni que Estados Unidos ni nadie nos déja a decir, déjalo compañera ahí solita, ellos se acomodan, déjalo ahí solita, cómo van llegando a ese valor integrado, que no nos vengan a decir, es como nadie queremos que dentro de nuestra casa nos digan cómo nos organizamos, cada quien decidimos, la familia, hay reglas generales, porque el que cada quien decida dentro, no quiere decir que no respete ciertas reglas líneas. Por ejemplo, que nadie tiene por qué seguir maltratando a las mujeres, que no tienen por qué seguirlas golpeando, por qué seguirlas maltratando, por qué seguirlas insultando, por qué seguirlas haciendo menos, por qué asesinarlas, los feminicidios que en el Estado de México son brutales, y la violencia empieza desde casa, muchas veces, casi siempre las violaciones sexuales, por ejemplo, las hace un familiar, un amigo, un vecino, un novio, un exnovio, o sea, toda la violencia viene del entorno cercano y eso lo tenemos que erradicar, porque todos somos iguales, todos valemos lo mismo, nadie tiene derecho a imponerse por la violencia sobre otro. Pero para que, por ejemplo, nosotros podamos intervenir frente a un acto de violencia, la mujer tiene que decir, tiene que dar el primer paso para denunciar, para poner un acto, si no, tú no te puedes meter a la casa, no ya, ¿no? O sea, eso, pero finalmente, en un país, si se está cometiendo un ilícito, las autoridades no han intervenido, pero Estados Unidos no deben intervenir en ningún lugar donde, ni donde lo llamen, ni donde no lo llamen, sin que respetar. Lo comento por lo de Venezuela, que como han estado corriendo, que no sé qué dictado, que no sé qué tanto, y en realidad lo que quieren es el petróleo de Venezuela, eso es lo que quieren. Y no otra cosa, miren, yo les estoy explicando, compañera, no dejan de ser esta organizadora de los haciertos. Y este, hay que estar más atenta de quién llega, ¿no? Bueno, yo les decía, pues, que el expresidente español, Rodríguez Zapatero, participó en toda una mesa de diálogo en República Dominicana entre el gobierno de Venezuela y la oposición, y llegaron a un acuerdo. Cuento muy rápido su historia, y tiene que ver con México, van a pensar que no lo tiene, que ver con México. En 1988, el presidente Hugo Chávez ganó la elección en Venezuela. La ganó por más del 50% de los votos, contra todos los pronósticos. La gente estaba harta de la aceptación y votó por el comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez, en su campaña, dijo que iba a ser una nueva constitución, porque la constitución que estaba ya no respondía a los intereses del pueblo. Y convocó al pueblo a hacer una nueva constitución, y todos los poderes se opusieron, se le fueron encima con todo, y a pesar de eso se hizo la nueva constitución, y él renunció a la presidencia, porque la asamblea que se reunió, una asamblea del pueblo, era el máximo poder. Y él dijo, yo renuncio. Y se convocó a nuevas elecciones y volvió a ganar. Y ahí en esa constitución se estableció, es el único país del mundo que con el voto puedes quitar al presidente. No hay ningún otro país del mundo que pueda revocarle el mandato con el voto. Eso fue producto de esa nueva constitución. Y cuando la oposición se emperró contra el comandante Chávez, juntaron las firmas y se hizo un proceso de revocación del mandato, para tirar al presidente, y la gente dijo, no, es nuestro presidente y lo apoyamos. Como se va a hacer en tres años de aquí en México, que ya dijo el compañero presidente López Obrador, que va a haber una boleta donde tú votes en 2021, si se queda o se va. Si se queda hasta el 2024 o se va. Entonces, en ningún país el mundo, excepción de Venezuela, existe. Lo puedes hacer sin violencia, sin problemas, sin nada. Luego trataron de tirarlo, hubo un golpe de Estado, lo tomaron preso, lo iban a matar, y el pueblo se levantó y el ejército apoyó y lo liberaron. Luego le hicieron un paro petrolero, lo más importante que produce Venezuela, petróleo, y lo solvieron. Y luego ya se fue consolidando su proceso revolucionario. Murió en 2012, víctima de cáncer, y les ganó todavía, ya muy enfermo de cáncer, les ganó esa violencia. Y como murió, no pudo tomar protesta. Entonces se convocó a nuevas elecciones. Y esas nuevas elecciones las ganó el presidente Márquez. Pero desde que ganó, ya han hecho la vida imposible. En la elección intermedia de Congreso, ganó la oposición. Y a pesar de que ganó y podía recabar firmas para tirarlo, no lo hicieron y se fueron por el lado de la violencia. Todo esto es importante que se los cuente. Porque ahí se dio un proceso de negociación, después de todo ese año terrible de violencia, con la oposición, con el expresidente español como testigo. Y acordaron que el año pasado se adelantaron las elecciones, porque las elecciones tenían que hacerse hasta finales del año. Y el presidente Márquez aceptó acontar su mandato para convocar elecciones en principios de año, de 2018. Y luego la oposición pidió que se hicieran en mayo y las pasó para mayo. Y luego Estados Unidos les dijo no, no participen y no participan. Una parte de la derecha sí participó y Márquez les ganó. Y ahora ya ven, nombran, sin que nadie lo haya elegido, a un disque presidente y quieren tirar al presidente Márquez. ¿Qué nos importa a nosotros? Mucho, por un lado, porque puede querer hacerlo. Puede el gobierno de Estados Unidos querer desconocer al presidente que eligió el pueblo de México. Como decían en las redes progreso, ¿Qué tal que un día nos acostamos con que el presidente es el compañero López Obrador y nos despertamos con que Trump dice que el presidente es cuadre? No, eso es una locura. ¿A quién lo eligió? No, que el Congreso no es el Congreso. Venezuela no tiene facultades para eso. Venezuela existe una figura de vicepresidente. Y si no hay un presidente, queda el vicepresidente en funciones y se convoca a elecciones de inmediato para elegir al presidente nuevamente. Pero el Congreso no tiene facultades. Aquí en México no existe la figura del vicepresidente y el Congreso sí tendría, ante la ausencia del presidente, que decidir quién lo ponga. Les comento todo esto porque es importante hacer conciencia. Sostenemos aquí nuestras preocupaciones de la carrera derecha, el relazo, la inseguridad, la violencia, la falta de agua, la falta de empleo, todo el desastre que entregaron del país. Y el compañero presidente está trabajando en esa línea para ir respondiendo a todas esas cosas. Todavía no cumple los meses y ya todo lo que ha hecho. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no van a querer mirar. Que desde un principio, acuérdense, hicieron fraude, se hicieron fraude en 2006 para que no llegaran. Se robó la presidencia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón de Loposa y por su culpa, por robarse la presidencia. Nuestro pueblo ha sufrido muchísimo desde 2006. Fue cuando sacó al ejército a las calles, fue cuando se bañó en sangre el país y ha sido un deterioro terrible. Viene de atrás, pero ahí se agudizó. Y luego en 2012 volvieron a hacer fraude con el Frique Peña Nieto. Y luego en 2013 convocamos al pueblo a defender el petróleo. Y la gente dice, a mí me vale madre que lo regalen, que lo vendan. Está corrompido Pemex. A mí no me da nada. Y vean todo lo que Pemex nos ha dado. Vean las malas situaciones en que estamos desde que permitimos que entregaran el petróleo al capital extranjero. Porque Pemex pagaba el 40% del presupuesto del país. O sea, de todo el dinero del presupuesto, el 40% venía de Pemex. Una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales se construía con dinero el petróleo. La riqueza petrolera es tan importante que de lo que se están robando de combustible, con lo que se roban, en una semana se construiría un hospital. En dos semanas, con lo que se roban, se construiría un centro médico nacional. Fíjense lo que les estoy diciendo. Solo en dos semanas. Es muy importante esa riqueza. Y tenemos que recuperarla. Para el pueblo. Pero ellos no quieren que la recuperemos. Porque ahora que sí hay un gobierno para servir al pueblo, lo que ellos quieren es que nuestro gobierno traicione al pueblo y que hagan lo que han hecho siempre. Robar, burlarse de la gente, atropellarla, olvidarla, reprimirla, explotarla. Y eso no puede seguir así. El pueblo el primero de julio salió a votar con toda convicción para profundizar una revolución sin violencia que estamos haciendo. Una revolución que haga que las cosas cambien. Y nuestro compañero presidente nos está cumpliendo. Miren, a la gente le decimos esto y pareciera costarle trabajo. Entender de dónde viene la violencia. La mayoría de los que aquí estamos crecimos con las puertas abiertas de las casas. Salíamos a jugar y no había preocupación mayor de que nos fueran a hacer algo. Viajabas en transporte público y era muy raro que te robaran. Y si te robaban no era con violencia, ni te dabas cuenta. Cuando llegabas, ¡ay, cabrón, me dieron baje! No me di cuenta a qué hora los carteristas famosos. Nada que se subía un joven al transporte público y a ver, cabrón, les pasen todo. Porque eso no sucedía en términos generales. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué es la diferencia entre ayer y hoy? Bueno, yo crecí en Tlalepantla. Desde los cinco años llegué ahí. Esa era una zona industrial poderosísima. Como lo era Tultepec, Tultitlán, Tultitlán. En toda esta zona había un cabronal de trabajo para la gente. Había trabajo. Y tú, nuestros padres, ¿me acuerdan? Cuando llegaban a casa, logramos la... Ya tengo la planta, decían. Que era que ya tenían trabajo para toda la vida. Y tenían un contrato colectivo. Y siendo obreros, nosotros, sus hijos, comíamos tres veces al día. Podíamos ir a la universidad si queríamos con mucho sacrificio de nuestra familia. Hoy, eso no es posible. La mamá estaba en casa. Hoy mamá y papá afuera porque no alcanzan. No hay seguro social, no tienen ningún derecho. La gente se la está llevando a la tía a las muchachas. Y entonces, la violencia viene de ahí. De la falta de oportunidades. Del empobrecimiento del pueblo. Porque además sabemos que son vecinos nuestros muchas veces los que roban. Son vecinos y vecinas nuestras. Los tenemos perfectamente identificados. ¿No? Los que venden droga, los que están... Porque se les cerraron todas las posibilidades. No es solo que se hayan perdido los valores. Si no, ¿cómo puedes decirle a alguien, no robes, no violentes, no hagas nada y quédate en tu casa a morirte de hambre? Ahí espérate hasta que te lleve la chingada. Pues no, la gente desesperada busca una salida. Yo no lo estoy justificando. Lo que digo es que nuestro gobierno, consciente de esto, ha decidido una inversión muy poderosa, social. Ni un joven, ni una joven de preparatoria carecerán de una beca. Todos van a tener un apoyo para que no dejen de estudiar. Y los estudiantes pobres de la universidad se les va a dar también una beca. Y quienes no quieran estudiar, fíjense, todo como en entre 18 y 29 años. Se registra por internet en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y se le van a pagar, no se le va a regalar, se le van a pagar 3,600 pesos mensuales por trabajar sin cores. Alí, espérame, 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 espérame. Déjame, expongo todo y ahorita me pregunto. Cinco horas, alí, anota si quieres la pregunta para que no se te olvide. El joven que estaba ahí en la pinche carretera echándole gol al hoyo tierra, en vez de estar echando ahí tierra, se anota 3,600 pesos mensuales durante un año. Si estaba limpiando parabrisas, no importa. Si andaba aquí jodiendo en el vecindario, no importa. Todo joven, toda joven que no quiere estudiar y quiere irse a trabajar, todos, no van a rechazar a ni una sola, a ni uno solo, todos van a recibir ese apoyo por trabajar cinco horas al día. Y se pueden poner de acuerdo, aquí hay un taller mecánico, pues ahí con él, con el carpintero, con el de abarrotes, o a una fabriquita, o a un, donde quieran aprender, lo que quieran aprender. 3,600 pesos mensuales. Por otro lado, como se quiere generar empleo, todo el mundo quiere entrar al gobierno y les decimos, no alcanza el pinche gobierno para recibir a todo el mundo. Entonces, hay una serie de créditos para que la gente eche a andar sus proyectos, ¿no? Los que tienen un negocio, se les va a prestar sin intereses, sin aval, la tanda famosa que es el compañero presidente. Y le van a prestar y lo paguen un año. Y si un año termina, el siguiente año le prestan más. En Fondeso, Fondo de Desarrollo Social, ahí entran, y ahí ven todos los tipos de créditos para mujer, para hombres, para negocios familiares, para cooperativas, para tal, para tal. Ayer estuvimos anunciando una serie de créditos entre 25 mil y 300 mil, 500 mil pesos para el caso del Distrito Federal, que esta es una política de la compañera Claudia Sheba. Pero a nivel nacional, también hay una serie de créditos desanaturales. Es importante que ustedes se metan ahí al Internet, Fondes o Bosque, y ahí va a haber una serie de apoyos con 6% de interés, que es un interés bajísimo para que no estén en manos de los agiotistas, para que no estén en manos de los usureros, para que puedan desarrollar una actividad que les permita ocuparse y poderse valer por sí mismo, porque nuestro pueblo es muy trabajador, no anda estirando la mano a ver qué edad. Pero de cualquier manera, como sabemos que la desigualdad es muy grande, todos los discapacitados pobres, un millón, a un millón de discapacitados pobres se les va a dar 1.250 pesos mensuales. Y a los adultos mayores de 68, 2.500 pesos bimestrales, o sea, 1.250 pesos mensuales también. No estamos regalando dinero, es dinero el pueblo que regresa al pueblo, porque en realidad nosotros deberíamos tener pensionados y jubilados a todos los adultos mayores, pero como hicieron pedazos todo, pues la gente llega a la vejez y no tiene ningún apoyo que debería tenerlo, porque a lo largo de su vida pagó impuestos y contribuyó a la riqueza de este país. Y además están los grandes proyectos productivos de generación de empleo, lo del Tren Maya, lo del Tren del Istmo, y van a decir, ¿y acá? Bueno, acá hay una serie de decisiones, pero aquí van a terminar el de Toluca, que ha sido un desastre, ¿no? Y todo eso va a detonar más empleo. Yo estoy convencido, compañero presidente también, que debemos reconstruir la planta productiva del campo y la ciudad. O sea, la riqueza se genera con trabajo, no se genera de ninguna otra manera. La gente pide empleo, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es generar actividades productivas y que la gente viva bien, producto de su trabajo. ¿Para qué? Con prestaciones, con seguro social, con aguinaldo, con vacaciones, con pensión, con jubilación. Para que tú no estés pensando en andar en la delincuencia. ¿Habrá quien quiera seguir en la delincuencia? Sí. Pero no esta situación, de que casi es la única oportunidad que los jóvenes tienen. Eso sí tiene que terminar. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Compañero presidente, también insiste en el tema de los valores. Sacó lo de la cartilla moral de algunos reyes, que yo no la puedo criticar porque no la he leído. Pero tiene razón en que yo crecí con mi abuela materna. Y cosas tan sencillas como que mi abuela me decía, oye, si un hombre o mujer mayor se suben al autobús, tú le das el asiento. Si una mujer se sube al autobús, tú le das el asiento. Por casar que estés. Hoy los cabrones sentados en el lugar exclusivo, ahí dicen mujeres embarazadas, enfermos, adultos mayores, discapacitados, que hacen los pinches dormidos ahí valiéndoles más. Y si les dices algo se emputa, ¿no? Se ha perdido todo, ya no hay... Tenemos que recuperar el respeto entre nosotros, la solidaridad, la ayuda. Yo no dejo de sorprenderme porque nuestro pueblo es muy creyente. Pero es muy creyente de bienes para afuera. Yo soy ateo, yo no creo en nada. Yo creo que cuando me muera, me chupa la bruja y se acabó. Y no hay nada más. Esa es mi convicción. Y los que se dicen creyentes, yo les digo, hay que darle la mano al hermano. No, es priista. No, es panista. No, es quien sabe qué. Generando enfrentamientos entre hermanos. Hay que darle la mano al que sufre. Hay que darle la mano al necesitado. No, no lo merece. Qué bueno que se quemó vivo. Ay, cabrón, qué creyentes son estos. Qué tipo de convicción tienen. Porque dicen una cosa y hacen la contraria. Celebrando el sufrimiento del hermano, de la hermana. Eso me parece a mí increíble. Reitero. Yo soy ateo y me conmueven esas cosas. Y los que se dicen creyentes, los que dicen que todos somos hermanos y hermanas, que todos somos hijos de Dios, son bien culebras con los demás. No puede ser. Hay creyentes solidarios, muchos. Mi abuela era muy creyente, se murió creyente. Y era muy humano, muy solidario. Y conozco a muchos que lo son. Pero ayer en mi recorrido, en esta palabra, llegué a un lugar donde le están dando de comer a gente necesitada y tal. Le llaman caridad. Y yo le decía, no hay que llamarle caridad. No hay que darle caridad a nadie. Es justicia. Ningún ser humano debe sufrir por carencias económicas. Tenemos que construir esa sociedad. Y estamos en esa línea. Estamos en ese trabajo. Estamos en la determinación que ningún niño o ninguna niña trabaje. Todos nos van a la escuela y les den desayunar, de comer, de almorzar. Ahí se fortalezca su libertad, de su independencia. Llame la lectura, llame la historia, llame el conocimiento. La gente no está leyendo nada. Nada. Es parte de nuestro problema. Repetimos lo que nos dice la televisión, lo que nos dice el radio. No hacemos un análisis crítico, no tenemos elementos, no conocemos nuestra historia. Estamos agobiados por sobrevivir, por comer tres veces al día, entonces todo nos vale mal. Tenemos que cambiar toda esa situación. Tenemos que hacer que todo el mundo tenga un techo. Todos los damnificados del sismo este año se les va a reponer su techo. No con préstamos. Se les va a reponer. Tenemos que hacer que la gente coma tres veces al día. Tenemos que hacer que todo el mundo tenga seguro social. Compañero presidente está dando un paso muy importante. Hay gente preocupada que ya no va al seguro popular. No, porque todo el mundo va a tener atención médica. Todo el mundo, tenga o no tenga seguro. Todo el mundo. Vas a poder ir a mí, o al Issste, o a Sanubridad. Está viéndose inclusive si se incluye en los hospitales militares. A cualquiera vas a poder ir. Ya en ocho estados se está haciendo eso y en dos años se cree que en todo el país se puede desarrollar ese sistema. Pero eso es la atención médica. Entonces queremos que tengan seguro social, que quiere decir que tengan incapacidad, pensión, jubilación. Vacaciones, para que vayan a los centros vacacionales a descansar. Entonces, tenemos que lograr eso. Tenemos que lograr que haya libertad y justicia. Está lleno de injusticias en el país. Lleno de injusticias. Se nos acerca montones de personas que sus hijos, que sus hijas están presos. Siempre nos dicen los padres que son inocentes. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero hay montones de inocentes en las cárceles. Y como decía mi abuela, lo que sobre para punto. Tenemos que construir esa sociedad entre todas y entre todos. Entre todas y entre todos. No estar esperando a ver qué van a hacer, qué van a decidir. Nosotros ponemos en la ley algo. Ayer me hablaba un hombre de Tijuana. Hoy bajaron el precio de la gasolina en la frontera. Pues no lo están respetando. Nos aumentaron los impuestos, el sueldo. Pues nos están quitando otras prestaciones. Este, no me acuerdo que otra cosa me hice. Le digo, pues no se dejen, cabrón. No se dejen. Nosotros hacemos algo en beneficio del pueblo. Se lo entregamos y el pueblo se lo deja arrebatar. ¿Qué estamos tratando con chiquitos, con menores de edad, que todo el tiempo les vamos a estar resolviendo la vida? No, no. Es hora de que el pueblo haga valer su fuerza. Es hora de dejar el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan. Porque eso ha sido así, porque lo hemos permitido. Es el momento, es la hora de que el pueblo, porque además tenemos el apoyo de nuestro gobierno, de nuestro compañero presidente. Hay gente preocupada por la seguridad, el compañero presidente. Quieren que traiga una pinche guaruriza ahí. No, para que lo cuide. Yo les digo, la gente se le ha olvidado, no sabe la historia de nuestro país. Obregón, siendo presidente, lo habían re-elegido presidente. Siendo presidente electo, fue a comer a la bombilla ahí por Sanán, por insurgencia. En el sur de la ciudad hay un pinche monumento ahí, que no es pinche, por la muerte de él. Ahí lo asesinaron. Había 50 generales armados con él. Él iba armado. Su guardia iba armada. Y ahí lo mataron. Un joven, estaba haciendo un dibujo de él y le metió dos tiros. Y el cuerpo tenía como 20 tiros. Decían que las balas salían y regresaban. Eran unas balas muy maldosas. Colosio lo cuidaba el Estado Mayor Presidencial. Ellos mismos lo chingaron. Le volaron la cabeza. En Lomas Taurinas, en Tijuana. John F. Kennedy. Cuidado por el aparato del país más poderoso, el mundo. Le volaron la cabeza en Dallas. Decía Obregón que cuando alguien cambia su vida, decide cambiar su vida por la tuya, no tienes ninguna posibilidad. Lo cuida el pueblo. Y así va a seguir. Así va a seguir. Yo creo que ahí no se equivoque. Yo creo que donde se equivoca el compañero presidente es en lo del fuero. Él dice, yo no quiero fuero. No, como no, cabrón. Si estás enfrentando a esos pinches monstruos, te inventan un delito, compran a un juez corrupto que además están encabronados porque les bajamos el sueldo. Dicen que es culpable y nos tiran al presidente porque no tiene fuero. No porque haya hecho un delito. Ya le pasó cuando fue jefe de gobierno. No lo acusaron de no respetar un amparo y le quitaron el fuero. No lo iban a meter a la cárcel para sacarlo de la carrera presidencial de 2006. Se nos olvidan las cosas, pero ahí está, es un hecho. Y el fuero, junto con la fuerza del pueblo, fue lo que lo salvó. ¿Cómo vamos a quitarnos el fuero? Es una locura, es una irresponsabilidad. Entonces, pongo el ejemplo del fuero porque yo apoyo con todo al compañero presidente, pero sigo actuando como hombre libre. Las cosas donde yo no estoy de acuerdo, digo, bueno, presidente, yo aquí no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí te equivocas. Y el equivocado puede ser yo, pero yo tengo derecho a expresar mi punto de vista. Tengo que ser cuidadoso, y todos tenemos que ser cuidadosos, de que nuestra crítica no ayude a la derecha. Cuando se discutió la ley de guardias nacionales, yo tenía una serie de críticas, y cuando vi que el PAN iba a decir lo que yo decía, dije, yo no voy a decir nada. Porque son unos hipócritas esos PANistas, y yo no voy a coincidir con ellos. Ellos están defarsantes. Y yo tengo preocupaciones que si las expreso va a ayudar a la oposición, de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que apoyar con todo al compañero presidente. Entonces, es muy importante que en todos los rincones del país se vaya fortaleciendo, se creen. Yo creo que deben hacerse comités de la cuarta transformación. Que vayan más allá de los partidos. No por hacer menos a los partidos, sino porque muchas veces dentro de Morena, dentro del PT, dentro del PES, están ahí las luchas por los huesitos y los huesotes, y se pierde la preocupación porque avanza el proyecto. Es legítima. Yo soy político y llegué a un cargo y quiero ser reelegido en tres años para diputada otra vez. Es legítimo. Pero no estar preocupado solo por eso. Tenemos que ver que lo más importante es que el proyecto, la revolución, no violenta, que estamos haciendo avance. Y hay compañeros y compañeras que eso se les olvida. Y si nos metemos a un espacio de discusión, de lectura, de trabajo en favor de la comunidad, más allá de colores partidarios, eso nos va a hacer que la fuerza sea mucho mayor. Ya sea alguien que sea el candidato para algo, algo, y ahí se verá en su momento. Pero por lo pronto lo que estamos haciendo es trabajar en beneficio de la gente. Y en este movimiento que habíamos todos, ayer en el último evento que tuve en Iztapalapa, esta semana estuve casi todo en mi distrito, solo el jueves fui al Estado de México, a Tenanguel Valle. Y en el último meeting estaba un grupo grande de personas y pasó un joven, lo está choreando, es puro choro. Y yo dije, ese joven que va ahí, que no nos quiere, que no nos cree, que tiene dudas. Si quiere entrar al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, le vamos a dar el apoyo. Y si le damos el apoyo y sigue diciendo que somos culebras, no importa, se lo vamos a seguir dando. A los priistas que dicen que valemos madre, si son adultos mayores, le vamos a dar su apoyo. Si son panistas y dicen que nosotros no servimos para nada, igual les vamos a dar su apoyo. Sin ninguna condición para nadie, ni para compañeros, ni para compañeras, ni para quienes no lo son. Porque nosotros estamos pensando en servir al pueblo. No estamos buscando, me decía una persona ayer, hoy no va a haber despensas, ni una. ¿Por qué? Porque te van a dar tu dinero, porque tú compres lo que se te dé la gana. Despensita, despensota, o si te lo quieres tomar un rol, haz lo que quieras. Es tu responsabilidad, eres mayor de edad. Y no damos despensas, para que no, te doy la despensa, pero tienes que venir a la asamblea, tienes que venir a la reunión, tienes que ir a echarme porras, tienes que venir al mitin, tienes que votar por nosotros. No, eso se tiene que acabar. De hecho, hay una iniciativa de ley para que todo delito electoral sea un delito grave. Que andes comprando el voto, que andes condicionando a la gente, que andes amenazando. Pero todo eso que estará en la ley no sirve si la gente no hace valer esa ley. Si la gente se le sigue arrugando el corazón para decir, eh, aquí está pasando el tránsito. Ayer me decían esta palabra a los compañeros, que la directora de la biblioteca del Centro Cultural, ahí en el Estado de Anáhuac, que es bien cabrona con los compañeros, porque la apoya a la alcaldesa, que es buena compañera, clara brugada, y que trata a patadas a la persona. Y yo les decía, pues ahora, saquen su pinche telebonito, ya ven que son bien inteligentes estos cabrones. Y pones aquí en Facebook la cámara, y como ahorita transmites en vivo. A ver, ¿qué me decías? Que me vas a correr, que a ti te vale madre, que a ti te apoya la alcaldesa, que tú al viento las compones. A ver, a ver, platícanos aquí, te está viendo un chingo de gente. A ver si sigue prepotente. Es que me va a correr, a que te corran haciendo la denuncia. O sea, ¿cómo te van a ocurrir? O sea, si se oye la música, ahí estamos. Este, entonces, la verdad, que estamos en casa, con el pinche sonido por un lado, la televisión prendida. No, ahí sigue la pinche música. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora ya le quitó la música y el sonido al pinche micrófono, se me hace, se oye, ahí está. Entonces, la verdad es que nosotros estamos en la idea de avanzar en beneficio de nuestro pueblo. Y la propia, el cambio que estamos haciendo empieza en cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo de cambio. Porque, ayer, ya estoy oyendo otra vez esa chingada. O sea, ayer, hay que quitar el Bluetooth solamente. Con que quites el Bluetooth. Con que quites el Bluetooth suficiente. Quita el Bluetooth de tu telefonía. Porque además, si te habla ahorita una galana y entra la pinche llamada, todo el mundo la va a oír. Y si anda aquí tu mujer, ya vale este mato. Entonces, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que cambiar todo y empieza por nosotros. Y es un esfuerzo importante porque todos estamos... Miren, hay gente que me dice, oye, yo quiero entrar a trabajar a tal lugar. Recomiéndame. No. No, cabrón, te voy a recomendar. Pues es que se necesita un recomendado. No, no, no. No vamos a cambiar a los recomendados de ayer por los recomendados de hoy. No, hay que estallar, volviste otra vez. Quita el Bluetooth nada más de tu teléfono. Ya lo quitaste. Este, esa que chingados tiene. Entonces, quitamos cabezpeo. Este, ya está. Yo les decía, se tienen que hacer las convocatorias públicas para los trabajos. Y la gente tiene que llegar y poner, y debe ser transparente cuántos entraron. Y si alguien quiere ir a ver que si es cierto que aprobaron el examen ahí, que revise, que revise. Y que haya una lista de los que no quedaron, para que apenas se vayan desocupando nuevos espacios, pues vayan entrando, como están en la lista, sin nadie que se salte. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en todas esas cosas. De tal manera que, este, pues sea todo correcto, como debe ser. Y lo vamos a hacer así. Porque hay quien dice que nosotros los mexicanos no podemos hacer eso. Yo les digo, los que viven en Estados Unidos son muy ordenados. Respetan todas las reglas. Respetan todas las normas. No andan haciendo chingaderas. Porque ya saben, pues que hay que hacerlo. Entonces, y son muy trabajadores, como es nuestro pueblo. Entonces, no es cierto que nosotros no podamos organizarnos bien. No es cierto que no podamos hacer las cosas de manera correcta. Y además hay que tomar conciencia de no, de cuidar todo, porque todo nos pertenece. Yo les digo que tenemos que hacer otro sistema económico, donde lo más importante sea el ser humano y no acumular riqueza. El ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Pero sin que nadie sufra por carencias económicas, que todo tengo un techo como a tres veces al día. Ya lo que ya dije, porque no se trata de que te vuelvas austero y ya, no me importa nada. Y soy Francisco de San Francisco de Asís y ando con un pinche, no, sayal y no como más que una vez al día y me doy de madrazo en la espalda. No, 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 no. Que la gente disfrute de la vida. Que la gente viva y no sufra por carencias económicas. Finalmente, yo ya no quiero dejar de comentar en mis intervenciones, que traigo una campañita, una campaña que se llama En Mícate el Tielín, y que se trata que los hombres usen preservativos, desde los jovencitos hasta los adultos. Porque son chingaderas que le carguen a la mujer todo el tiempo la responsabilidad del embarazo. La mujer o se inyecta, o toma pastillas, o tiene el pinche aparato, y hasta un condón femenino hay, se han hecho experimentos terribles sobre los cuerpos de las mujeres y el galán acá a toda madre. Y se embarazó a su pedo. No, es una responsabilidad común. Y no puede ser que haya chiquitas de 12, de 13, de 14 años embarazándose. Eso es terrible. Todavía no son mujeres y ya tienen a un niño, ya más que lo tenga, porque ya es un crimen que no lo tenga. No, lo que es un crimen es que se embaracen. Lo que es un crimen es que no haya información. Lo que es un crimen es que no haya responsabilidad sobre el tema. Lo que es un crimen es que sigamos tratando a las mujeres como si fueran inferiores a los hombres. Cuando todos somos iguales. Miren, desde cosas, yo platico una anécdota. Fui a un lugar, hice la plática y luego la comida estaba riquísima. Y a la hora de ver qué tomar, sacan unas pinches coca-colotas de dos litros, que tienen más veneno que una víbora de cascabel esa chingadera. Y yo les digo, no hombre, llévense esas pinches coca-cola, es como coca-cola, cabrón. Es una agüita de frutas. Y las compañeras, es que no me dio tiempo, no nos dio tiempo. Como que no les dio tiempo. Pongan a estos cabrones a hacer el agua. No se les cae un huevo por cortar los limones, exprimirlos, darle dos pinches vueltas ahí al agua. ¿Qué les pasa si lo hacen? No quieren que toda la tarea recaiga en las mujeres. Las mujeres empiezan la jornada antes que el bajón, la terminan después. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Si el marido le sale un hijote grandote y hace chingar un rato más, eso tiene que acabar. No, se vale cargarse nadie en nadie. Todos tenemos que meter el hombro para sacar las cosas. Y yo pongo el ejemplo y con ese cierro, muy evidente de que todos somos iguales. ¿A poco cuando llegaron a votar el primero de julio, ese domingo, a las mujeres les dijeron, no, tú eres mujer, a ti te toca medio voto, espérate a que llegue otra para que junten uno. No, una mujer un voto, un hombre un voto. No le dijeron al hombre, tú eres machín, sí, altos te tocan dos. Y eres bien machín, altos te tocan tres. No, no, un voto. Una mujer un voto, un hombre un voto. ¿Color de piel? No importa. Si eras despercudido no te dieron más votos. Y si eras moreno no te dieron menos votos. Un voto moreno, un voto. ¿No? El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, llegó a votar. ¿Cuántos votos llevaba? Uno. Uno, la mujer o el hombre más pobre de Tultepego, de Tultitlán. Un voto. Somos iguales, valemos lo mismo. Y merecemos respeto a nuestra dignidad humana. Y eso tenemos que hacerlo valer también. Es muy importante. Es parte de toda la revolución que estamos haciendo para lograr que se acabe la prepotencia, el atropello y para que también la gente deje de sentirse menos y deje de pensar que no merece o que no tiene derecho a ponerle un alto a cualquier atropello. Martin Luther King era un ministro del culto. Él no solo era muy creyente, un afroamericano, no solo era muy creyente, era ministro del culto, era el equivalente a un sacerdote en la iglesia católica. Y él luchó por los derechos de igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos. Y lo mataron. Así como yo hablando, desde un balcón le metieron un tiro. Y ese hombre decía que todo creyente, todo creyente, tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y es así. Tú no puedes ver una injusticia y voltearte al otro lado. Tú no puedes ver que tiene ese perrito y no decir, ¡eh cabrón, ¿qué traes? ¿por qué maltratas a ese animal? Tú no puedes ver que golpeen a un hombre, a una mujer y hacer como que no pasa nada. No puedes ver que estén despidiendo a alguien injustificadamente y quedarte calado. No puedes ver cualquier atropello sin mover una pestaña. Y todavía tienes más obligación de reaccionar si la injusticia se está cometiendo sobre tus personas. Todavía mucho más. Yo creo inclusive que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir toda injusticia. Y eso es lo que estamos difundiendo por tus lados. Que la gente se deje de justificar. ¿Da miedo? Sí, se da miedo. Al compañero presidente le preguntaba, ¿no tiene usted miedo de que lo maten? Pues claro que sí. Pero no soy comando, le digo, ¿qué quiere decir eso? Y la prensa saca, tengo miedo, hijos de la chingada. Cuando lo que el compañero presidente está diciendo es, no, yo me da miedo, todos lo sentimos, pero me impongo y, ¿cuál miedo? Vámonos para adelante. No, si ni que fuera un odiúble para no sentir miedo. Entonces, tenemos que superar el miedo. Tenemos que impulsar, porque la vida es lucha. Desde que naces la vida es lucha. Y la única mala noticia que les voy a dar la mañana de hoy, la tarde de hoy, es que todos nos vamos a morir, a todos nos va a chupar la bruja inevitablemente. Y no por miedo a la muerte vamos a dejar de luchar y vamos a dejar de alzar la voz para que las cosas sigan cambiando en la profundidad que debe realizarse. Yo termino haciendo como en todas las asambleas. De repente ya estoy dudando, porque aquí voy a ser más claro todavía. Miren, ayúdenme a que yo siga dándole mi número telefónico a todo mundo. Ayúdenme. ¿Cómo me pueden ayudar? No haciendo mal uso del número, porque es el que yo contesto. Estoy baby, chingados, ¿no? Bueno, traigo aquí ya como 20 llamas perdidas. Si me hablan para una urgencia, pues sí. Pero ahí dicen la gente, Gerard, cabrón, para saludarte. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, cabrón, cuando esté mal te vas a enterar. ¿No? Como que bien echa de ganas, ¿no? Sí le echo ganas, cabrón, pero no te agradezco mucho. Ustedes un cariño, pero no, no me hablas para eso. Me hablan como si fuera yo oficina de información, pinche diputado dándoles información, ¿no? Habla tal lado, habla tal otro. Es que no quieren el pinche poste que se está cayendo o cambiando. Habla el 072, cabrón, a la Comisión Federal de Electricidad. ¡Ta madre! Eso lo encuentras en internet, ¿no? Ya salió la convocatoria, che, calo en internet, cabrón. Todavía no me llegue el apoyo. Bueno, pues apenas vamos empezando. Que sean realmente cosas, este, sí, urgentes, ¿no? O me quieren platicar sus reflexiones. No, no, cabrones, no me hagan eso. O sea, este, entonces les voy a seguir dando, pero ayúdenme, porque si no se va a acabar inutilizando. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ah, ya les dije que soy ateo. No me manden cadenas de oración. No, ni una, cabrón. Entonces, me entran un chinguero de WhatsApp, ¿no? Miren, en este primero que tengo aquí, tengo 196. Solo de un cabrón. 196. Hijo y la chingada, 67. Además, me meten en pinches grupos. Debería pedirle una autorización para meterlo a los pinches grupos. Me meten en pinches grupos que yo digo, ¡Ta madre, hermano! Yo qué chingados tengo que hacer en ese grupo. Entonces, es una locura. Entonces, hagan buen uso del número. Ahí les va. 55, después de mis quejas vespertinas del sábado. 55, 35, 25. No, que no se me apeñen. 55, 35, 25, 83, 99. Lo voy a repetir. 55, 35, 25, 83, 99. Ayúdenme, porque si la gente no me ayuda con el buen uso del número, pues voy a acabar dándose a alguien para que lo conteste. Ya me vuelven loco, cabrón. O sea, y solo cuando realmente sea algo que yo tenga que atender, lo voy a atender. Entonces, así está la vida. Pero ahí vamos. Ahí vamos muy bien. Yo, francamente, creo que vamos muy bien. El apoyo que trae el compañero presidente es enorme. No van a poder, el pueblo ya se decidió al cambio y no tiene marcha atrás. Estamos avanzando. Y aquí ustedes pues tienen que meterle muy fuerte al trabajo, abajo, a la difusión. Yo no tengo problema en reunirme con grupos chiquitos, regulares, grandes, muy grandes, medianos. No tengo problema. Pero sí es importante que le metan durísimo abajo al trabajo. No a convencer, a sumar, a articular a todo el mundo. Vamos a abrir a preguntas. No vayan a agarrar monte como yo, porque no sean puntuales para permitirlo más de intervenciones de compañeros. Y para que no nos pase lo que ayer en Iztapalapa, que se armó un diálogo ahí con un compañero y eso hace que se atore la reunión, yo tomo nota de las cinco primeras intervenciones y las contesto en bloco. Está el compañero, compañero, compañero. Son los tres, cuatro. Ya les dije cómo, ¿eh? El quinto, el compañero. Con esta primera ronda nos vamos. Yo lo que quería nada más decirles es que yo escuché que se había metido una iniciativa para que votaran, para que los jóvenes que salen de las preparatorias y de las vocacionales pasen por promedio directo, más no ya por influencias. A mí se me hace una situación de lo más acertada y si eso se hace, ¿cuánta gente va a requerir de escuelas? Y ya está, así se van a hacer. Pero se va a quitar ese estigma de que, ay, mira, ese cabrón tiene un cinco, pero mételo porque es hijo de quién sabe quién. O ya le metió por abajo una feria. Eso no se valía. A mí yo lo viví en carne propia con una hija. Entonces creo que esa iniciativa va para adelante o cómo ves esa norma. Yo ya no tengo a quién apoyar para que enseñe esa iniciativa, sino para los que vienen atrás. Yo escuché que era iniciativa. Entonces esa era mi pregunta que yo tenía la duda. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos por el interés que tienen de estar aquí y escuchar un personaje tan importante en la política nacional. Bueno, me presento. Soy el profesor Pedro Martínez, vecino de aquí de la localidad. Y al respecto de educación, que ha sido mi idea, mi granito de arena, creo que hay o es importante que todos los presentes tengamos bien definidos dos palabras con las que nos confunden. Involución y evolución. Parecen iguales y son todo lo contrario. Muchas ocasiones, digamos, por ejemplo, para 1948, con este señor Cárdenas, Tata Cárdenas, hubo una expropiación petrolera. Eso fue para beneficio. Eso fue evolución. Lo contrario a la involución fue después de esta expropiación petrolera. Empezó, digamos, la reacción a la contrarrevolución. Y en el caso de la educación hay muchas cosas que están sucediendo. Y nosotros las toleramos, inclusive hasta las aplaudimos porque ignoramos que están equivocados. Vamos a decir, por ejemplo, el caso de los niños. En las escuelas se hace una inversión en unas maquinitas que llamamos calculadoras y se las damos a los niños creyendo que les vamos a ayudar. Sentimos que no es el camino. Es un dinero que se le compra a los extranjeros normalmente y no le van a ayudar al niño. Vamos a ayudar a los niños sin maquinitas que hagan esfuerzo de hacer las operaciones con la mente. Y entonces ya no estar en ese error de querer ayudarlos con una maquinita que creo que nos va a crear un ocio. En la computadora es lo mismo. Una capturista recibe al niño que le pide una tarea. La que aprende es la capturista. Porque ni el profesor revisa la tarea, ni el niño la revisa. Nada más le da una calificación de acuerdo a cómo se la presenten. No funciona. Vamos a ver entonces que los profesores, que bueno, yo no quiero herir susceptibilidades con nadie, pero es necesario que los profesores tengan nada más una plaza para que la atiendan correctamente, no dos, porque no atienden ni una ni otra. Hacen las cosas así apresuradamente y no atienden a los niños. Esos espacios que se han ocupado para una sola persona puede significar otra oportunidad para otro mexicano que tiene la buena idea de la educación. Gracias. Gracias. Les dije que cómo iba, ¿no? Y terminamos esta ronda y vemos si abrimos una segunda. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Salazar. No le quiero decir una restricción, sino que lo exhorto a usted para que usted que está cerca de los diputados, les diga a los diputados de los distritos del lado, de la zona oriente del Estado de México, pues que nos visiten y los conocemos, ni saben nuestras necesidades, no de ahorita siempre. O sea, terminan unas votaciones y si primero no los conocimos, después menos, que vengan a nuestras comunidades para que sepan. Usted pertenece a Iztapalapa y está aquí. Yo vine aquí con gusto, supe que iba a venir y estoy aquí con gusto. Y si viniera un diputado, el que pertenece aquí, y viniera, vendría yo con gusto, pero al mismo tiempo ya le diría, falta eso y eso otro. Entonces, que usted, por favor, exhorte a los diputados a que hagan su trabajo, no nada más que cobren o que levanten la mano. Porque yo veo en las redes, yo a usted lo conozco por las redes, en la Cámara de Diputados siguen habiendo muchos levantaderos. Pocos son, hay unos que no saben ni hablar. Entonces, pues si no saben hablar, que se acerquen a las personas inteligentes de ellos mismos, pues para que vayan aprendiendo y que sepan que son servidores del pueblo. que son nuestros servidores, que apretan de la gente que les está poniendo el ejemplo en esta cuarta transformación. Eso es todo, muchas gracias. ¿Quién sigue? Te toca hasta la segunda ronda, compañera, porque te animaste tarde. ¿Quién era el cuarto? No sé, ¿tú eres el cuarto? Bueno, antes que nada, quiero decir y agradecer la visita de Gerardo, que es un hombre que podemos presumir nosotros todos los mexicanos, pero un hombre congruente, de mucha trayectoria, y que, pues, nos honra a nosotros su asistencia aquí, ¿sí? Y, pues, yo quisiera preguntar a Gerardo si con este número nosotros podríamos comunicarnos porque nosotros lo que deseamos es aprovechar el momento de decirte que estamos ciertos de que eres la persona que debemos respaldar políticamente para que la trayectoria, la defensa de todo el país que ha llevado a cabo sus participaciones tenga estos frutos y el soporte de nuestras oficinas, de nuestros trabajos aquí en la comunidad. Por eso, te agradezco que nos des este número. La pregunta es que si a través de esta situación y de las invitaciones que te agarran nosotros en el territorio, con las distintas oficinas que tenemos, nos pudieras visitar. Igual nos interesa que la presidenta del partido actual también esté presente para ir trabajando y estas ideas que tienes, que las puedes partir también con la gente que asista, ¿verdad? Porque también hemos observado varias situaciones aquí en la comunidad que hay que decirles, observamos justos. El asunto de que los programas federales no se están llevando a cabo como se había dicho en el principio de casa por casa y colonia por colonia, porque eso vemos que la mentalidad de todos, de algunos actores políticos no llega a más y se quedan muy cortos para entender que necesitamos revolucionar y además ir elevando el nivel de vida de los mexicanos. Entonces, volvemos con las mismas prácticas de unos sí y otros no. Entonces, eso no debe de ser. Entonces, lo que necesitamos es una contraloría, una supervisión, un carro de sonido básico que vayan las colonias avisando que van a pasar los encuestadores y que se va a garantizar que la gente que verdaderamente lo necesite tenga el programa. A las oficinas que tenemos están llegando constantemente, señor, pero es que mira, es que está desfasado la… nosotros somos otro ente organizativo quienes tienen las habilidades, la responsabilidad son los encuestadores, nosotros somos una oficina de hacer trabajos políticos, no es que está separado, no tenemos el control de ahí. Pero déjenme ver, déjenme investigar qué podemos hacer para que canalizar esa inquietud que tienen ustedes, que no les encuestaron y que no se sabe, no se tiene información, cómo se va a vender a toda esa gente, a todo ese universo de personas que quedan fuera en el pueblo. Entonces, es una preocupación que tenemos con esa situación. La otra es, una de las cosas que yo quisiera, porque esto tiene que ver con muchos de los problemas de la seguridad de todo el país. Entonces, decirle al compañero Gerardo que, claro que nosotros estamos apoyando la idea de no hay desacuerdo a las gentes que verdaderamente tienen una trayectoria y que tienen una congresia como ella. No quisiéramos que lo quitaran por una mayozada de los comunicantes. Pero sí, decir también que no estamos de acuerdo con que gente que se escuda en los cargos políticos también, tengan un cuero y que tengan una cola muy larga, que les pisen y que están dentro de la fuente organizada y que no los podemos quitar porque desde ahí se escudan y se esconden y no podemos remover esos malos funcionarios públicos. Entonces, el asunto de la seguridad es muy complejo y vasto. Son temas diagnósticos grandísimos que tenemos que ir abatiendo. Pero la problemática también la tenemos desde que iniciamos impulsando las candidaturas de algunos compañeros dentro del partido, pero resulta ser que él no llevaba la ideología, la misión que se requiere para llegar al cargo político y resulta ser que ya puso a Menganito, que está en la delincuencia organizada, ya puso a su compañero aquí. Entonces, ya vuelve nuevamente y estamos reciclando ese tipo de políticos y por eso es que por una parte estamos de acuerdo que no haya desafuero con los buenos elementos, pero con otra nos apremia que saquemos esos malos elementos y que no los estemos reciclando. Entonces, ¿cuántas veces también no queremos nosotros, ya estamos hasta la coronilla, está reciclando oportunistas que no tienen un trabajo que verdaderamente venga a beneficiar al ciudadano, a la gente que tiene un problema, que le falta vivienda, que no tiene empleo, en fin, que falta en su colonia la seguridad y no puede resolver los asuntos básicos, que no tiene alimentos. Y entonces, por eso es que necesitamos resolver esa situación y sí quisiéramos que este teléfono nos sirva para la comunicación y para tener cerca a un compañero que verdaderamente lucha congruentemente para el beneficio de la seguridad. Muchas gracias. Yo soy jubilado del Seguro Social, trabajé hay 28 años y conozco la situación del Seguro Social porque la he vivido durante muchos años. La situación que se menciona de la cuarta transformación con el Sistema Único de Salud, pues es una situación que se debe de valorar cómo se va a llevar a cabo. Porque uno de los problemas que tiene el Seguro Social es precisamente la corrupción. La corrupción que se da desde arriba hasta puntos intermedios y está bajo. Entonces, miren, ahí tengo atrás que yo la Ley General del Seguro Social de Salubridad, que miren, está media gruesita, ¿no? Y está la Ley de Vista, la Ley de Seguro Social y otras leyes y manuales de procedimiento. Todo está ahí en el papel, pero sin embargo no se lleva a cabo. La asistencia médica es muy deficiente, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque es deficiente, pues por toda la situación de la corrupción, desde los dineros que se van diluyendo y no llegan, hasta todos los materiales y medicamentos que se compran de mala calidad. Y si nosotros necesitamos mejorar la atención médica, porque en el Seguro se decía, no, pues la atención de alta calidad, sí, maestro, pero necesitamos insumos de alta calidad, porque si tú me das medicamentos que no sirven, o debajo, o el, este, la, ¿cómo se llama? El cuadro básico de medicamentos es insuficiente, pues obviamente no vamos a tener buenos resultados. La otra son las cargas excesivas de trabajo, ¿sí? Por diferentes causas y debe de tener el seguro del Sistema Nacional de Salud en su cuenta. Por eso aquí, este, yo le pido, este, diputado, que usted que está ahí en el Congreso se vea todo esto, cómo se va a implementar esto, porque se va a necesitar, yo creo que, modificar completamente la ley. Si es una ley, si va a ser un Sistema Nacional de Salud General, pues va a tener que modificarse la ley, porque todas estas leyes, con la, con el sistema neoliberal que durante 35 años todo desbaratado, porque querían hacer un negocio de la salud. Y otra de las cosas, uno de los puntos, si queremos mejorar también la atención médica, necesitamos revisar también los sindicatos, porque es una, es una situación de, muy, este, muy lamentable, porque no hay democracia sindical y los líderes sindicales hacen contubernios con las autoridades de los institutos y hacen sus cochinadas. Y entonces, por ahí es la situación que, ese es el punto general, primero, aquí tengo este, que se llama Bienestar para toda la vida del nuevo director, pero yo considero que tiene fallas, porque no toma en cuenta esos puntos. Y volvemos a reciclar lo mismo, desde cuando estamos en el seguro, volteamos el, este, volteamos el por un ave y lo volteamos por otro y nunca se pudo mejorar la calidad de la atención médica en el seguro social. ¿Por qué? Por todas estas cosas, porque se necesita mejorar todos los procesos, eficientarlos, se necesita, por ejemplo, darle, este, de esto no se habla aquí, la capacitación en el trabajo al personal, que debe de ser, digamos, si yo voy a sacar cinco personas a capacitar hacerse, pues debemos de cubrir esos lugares, porque la capacitación en los sistemas de salud debe ser continua, debe ser continua, así que debemos también una atención de calidad. Ahora, en otro, en otro punto ya para finalizar, no quiero alargarme, este, lo que mencionaba el ingeniero Walter Serrano, si es importante todo eso que se dice, porque volvemos a reciclar cuadros que ya vienen dentro del PRD, lo voy a decir claro, y aquí lo tenemos claramente en el Estado de México, este, diputado, no sé si usted haya hablado, o ha ido a hablar del GAR, pues tenemos otra vez esa situación aquí, volvemos a reciclar los mismos, este, los mismos cuadros y la falta de democracia es igual. Necesitamos, yo creo que, digamos, allí en el Congreso se tomen medidas, porque entonces volvemos a repetir lo mismo y cerramos, volvemos a repetir la misma historia después de ver, gracias. Yo creo, hay dos compañeros, aquí, la compañera, en la segunda ronda y cerramos, que todavía tenemos que ir a Turtitlán, miren, yo creo que no nos oímos, nadie aquí ha planteado que van a ser ustedes, o casi nadie, todos piensan que se va a resolver en otro lugar los problemas, y yo les digo que no, no, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, no va a cambiar nada, voy a ir uno por uno demostrándoselos, miren, bueno, el de que no entren por promedio, eso, gasta eso, si exigimos que, no que entren por promedio, no, exigimos que todo alumno que aprobó la preparatoria tenga un lugar en la universidad, punto, si aprobó la preparatoria, pues tiene un lugar en la universidad, porque si no, que pongan como no ha aprobado el 7, o como no ha aprobado el 6, pero por qué chingados, no, nosotros que tengan 9 y 10, no mamón, entonces para qué pones, de nosotros, que bonificaciones ponlas como no aprobadas, porque no es un tema, no, no es un tema de privilegio, o de supuesta merecimiento, todo joven que quiere estudiar merece una oportunidad, punto, y si pasa la preparatoria, si pasa el bachillerato debe tener un lugar en las universidades, se acabó la discusión, pues tenemos que exigir que eso sea realidad, porque luego vamos a, no, es que mi profesor, me tiene mala voluntad, a veces pasa, y a veces no, y entonces, no, es que lo recomendaron, por eso les ponen buenas calificaciones, no, bueno, entonces todo el que pasa tiene un lugar en las universidades, punto, ya, resuelve el problema, todo joven que quiera estudiar, pero voy a los temas más de fondo, yo creo, este, estoy de acuerdo, compañero Pedro, de que yo creo que sí debemos hacer que los profesores tengan solo una plaza, y se les pague bien, porque ellos no trabajan doble plaza porque quieran acapararse, sino porque no les alcanza, por más que digan que son privilegiados, si le pagas bien a un profesor con 4 o 5 horas al día, para qué chingas quiere otra, ya, con eso, y se dedica a disfrutar de la vida el resto del tiempo, yo estoy convencido que hay que bajar la jornada de trabajo, el que los jóvenes les van a pagar 3.600 por 5 horas, nos está ya perfilando, que hay la idea de que debemos reducir las jornadas de trabajo para que haya más oportunidades y más empleo para todo el mundo, y que los ingresos sean correctos. Pero voy ya a los puntos precisos, me dice un compañero, ¿por qué no exhortas a los demás diputados, exhórtenlos ustedes, cabrones, es su diputado? ¿Por qué chingas voy a tener que andarle diciendo a un diputado lo que hago, lo que no haga? Es su responsabilidad, no la mía, yo no soy, este, chicotito de nadie, ¿no? Les toca a ustedes, es más, yo diría, con cariño y respeto, si al diputado le hace una reunión así, pedorrilla, pues dice, ¿para qué voy? ¿No? Porque hay quien se pone exquisito por el número de gente que viene, y dice, ¿para qué voy? Si además va a ir poca y luego me la van a hacer de todo. Porque además te piden como diputado cosas que no son tuyas, que vean nuestras necesidades, ya la sabemos, hicimos campaña, ya sabemos qué necesita la gente. Yo voy a mi distrito, me vuelven a decir lo mismo, le digo, compañeros, hice campaña, ya sé cuál es el pinche problema, la inseguridad, la falta de agua, la falta de empleo, los hospitales cayéndose, las escuelas, las hechas pedazos, los caminos hechos garras, pues ya sé, no es un tema, no me tiene qué decir, pues si vivimos en mi mismo país, pues si no, ayer me tocaron el nervio, los compañeros, no, es que la inseguridad de cabrones a mí me dieron un cachazo en la cara a siete calles de mi casa, me estoy jodiendo que no voy a saber lo que es la inseguridad, a una diputada le mataron a su hija de 22 años en un gimnasio, no me estén jodiendo, claro que sabemos cómo está el problema, pero nos lleva un tiempo resolver esas cosas y necesitamos de la participación de todos. ¿Ustedes saben dónde están los delincuentes aquí en su comunidad? ¿Y todo se calla? Ah, cabrones, si quieren que uno se juegue la vida y que ustedes se hagan huellas, pues no, necesitamos de la participación de todos. ¿Que el diputado no nos representa? Pues quítenlo, se me olvidó, va a haber una ley de revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita con su voto, tengan o no fueran, se va, se va el cabrón, con todo y fueron. Ah, no está cumpliendo, lo quitamos, no nos esperamos a los tres años que viene la reelección. El alcalde está robando y mintiendo, se va con el voto, vámonos, chingados. Gobernador, el diputado, el senador, el presidente de la República. En abril ya debe estar aprobada esa ley de revocación del mandato. Nosotros cometemos el error, seguimos en resolver eso, cada compañero Walfrey y el equipo. De avisarle al diputado de que vamos a ir, de decirle, oye, si nos quieres acompañar, porque nosotros estamos cometiendo ese error. Más algún diputado hasta puede decir, este cabrón ya anda en mi territorio y ni me avisa. No porque le tengan que pedir permiso, sino para que lo invite. Tenemos ya eso, ya que resolverlo en el equipo. Y de que si saben hablar o no saben hablar. Creo que no hay levantaderos en nuestra compañeros y compañeras. Hemos votado solo cosas en favor del pueblo. Ya parémosle ese discurso. Pinches diputados no han sido para nada concreto. Este diputado nos trae ahora al pueblo. Este diputado está haciendo chingaderas. Este, con nombre y apellido, y esto es lo que está haciendo. Ya parémosle esa descalificación general. Porque a mí me consta que los compañeros de Morena, PTIPES, vienen del corazón del pueblo. A ti te toca en la pinche tóngula y eres diputado. Porque eres de la base Morena y te tocó el pinche sorteo de plus. Y a la hora que te das a la tribuna, ¡ay cabrón, pozo! ¡ay cabrón! Y estás haciendo las cosas bien, sí. Y apoyas a la gente, sí. Luchas, sí. Votas las cosas en favor del pueblo. Y dicen, ¡ah, pues está bien! Aunque hables bien, mal o regular. Hay cabrones que hablan muy bonito y son los hijos de la chingada, forrados de lo mismo, traicionando al pueblo todo el tiempo. Son los hechos lo que hablan por la gente. Son los hechos lo que generan. Eso no quiere decir que no tengas razón en críticas de compañeros, que nomás se andan haciendo los locos, que no andan recorriendo, que no hacen su trabajo. Ahora, está pesado, está pesado. Yo quisiera verlos en esta responsabilidad, porque la gente piensa que estás a toda madre. Me suena el pinche despertador y yo no me quiero levantar. No hay que tener un pinche día de descanso. Cuando hay sesiones es muy fuerte el trabajo. Ando recorriendo el país, ando recorriendo el ministro. Ayer en mi distrito me estoy despidiendo de la escuela. ¿Cuándo vuelve a regresar? No me chingues, compañera. Si estoy aquí, te vale madre, ¿cuándo vuelvo a regresar? Pues tienes mi pinche teléfono, ¿para qué madre me quieres aquí? Con que yo haga la tarea que tengo que estar haciendo. Con eso es suficiente. En las redes ahora se puede ver lo que cada quien está haciendo también. Se le puede reclamar. Ustedes tienen que reclamarle al diputado o diputada, si no está haciendo bien las cosas. Pues yo que voy y le digo, oye, ¿y que no recorres el distrito? No, sí lo recorro. Es que fui a tal lugar, pues es que ese todavía no he ido, pero son 100 pinches columnas de mi distrito, ya me tocará, puede que sea cierto. No acabas de recorrer el pinche distrito, ya se les olvidó donde empezaste, que ya fuiste. No, está cabrón, o sea, te tiene también sus dificultades el asunto. Y voy todavía más a fondo, dice, muchas gracias por el apoyo hacia adelante, pero explico, miren, algún alcalde corrupto han tenido en Tultepec y en Tultitlán. ¿Alguno que otro? ¿No? Alcalde corrupto. ¿No? Bueno. ¿Por qué chingados no nos han metido a la cárcel si no tienen fuero? Ni un alcalde tiene fuero. En el Estado de México ni un alcalde tiene fuero. ¿Por qué no nos han metido a la cárcel si el problema es el fuero? Porque no es el fuero. Pues protege al gobernador con sus redes de complicidad. No es el fuero, compañeros, se hacen bolas con lo del fuero. No es que sí para los buenos, no para los malos, es como los derechos. No, no, no es un robadero, entonces violemos los derechos de todos. Te subes al microbus y a ver, te tratamos como criminal, cabrón. A ver, te cachamos, te revisamos hasta el chiquilín para ver si no llevas armas ahí. Yo les digo que al rato a los hombres y en esos pinches retenes les van a hacer los análisis de la próstata, y va a haber quien regrese por una segunda opinión, o sea, no moro. No, cabrón, trata. A quien tienes que cachar, cachéalo, porque a mí no me trates así, cabrón, porque a todos igual, porque un cabrón hace las cosas mal, a todos los vas a tratar a patadas. No, espérate. No, 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 el derecho es para todos, para todas. Porque bajo ese argumento de que solo que, no, bajo ese argumento nadie tendríamos derechos, nadie. Y el fuero es una garantía del mundo, no es de México. No hay ni un presidente del mundo que no tenga fuero. No hay ni un legislador del mundo que no tenga fuero. Bueno, no hay algunos, son excepción. De 199 tienen. Lo que nosotros tenemos que hacer es ejercer el poder del pueblo abajo, para que esas cosas no sigan sucediendo. ¿Cómo vas a evitar los atropellos? Aquí. Miren, va el compañero López Obrador a Nayarit, con lo que está denunciando el compañero. No, no, está haciendo el censo para todos. Y le grita el mentir, no, no sé si vieron el video. Y entonces le pregunta, no, sí, se está haciendo el censo. No, o que la chica, o que no. A ver, alcen la mano los que ya están censados. Uno, dos, por ahí. A ver, alcen la mano los que no están censados. Todo el mundo. Ay, Manuelito, le dice al cabrón responsable. Vamos a platicar ahorita. No, porque están pasando estas cosas. ¿Cuál es la contraloría? Nosotros. Ahí en la oficina te llega gente y ahí tomas nota. A ver, cabrón, hazte un pinche oficio quejándote que no ha pasado. Lo entregas en tal parte y me das copia a mí. Para que me demos seguimiento. Pasó un determinado tiempo y no lo han metido al padrón. Me hablan. Oye, Gerardo, brígate que te mando la foto, cabrón. Desde hace tanto mandó la queja al vecino. De que ya pasaron por ahí y se lo brincaron. Y es la hora que no lo corrige. Y entonces presionamos entre todos para que esas cosas se corrijan. Porque tú tienes razón. No debe haber ningún constitucionamiento. Eses pinches grupos que los conocen. Yo fui presidente del PRD en el Estado de México. Los conozco bien, Algar. Los conozco bien a Higinio Martínez. Sé quiénes son. ¿Cómo se les gana? Con la Fuerza Baja. En la siguiente elección, ¿quién va a ser su candidato? ¿Quién va a ser su candidato? ¿Candidato alcalde? ¿Quién va a ser su candidato a diputado local? ¿Quién va a ser su candidato a diputado general? No tienen ni puta idea. Ahí están pendillando a todo el mundo. Peleándose entre ustedes, poniéndose las patas, haciéndose la vida difícil. Y ya que llega el proceso de elección, todos divididos, el pinche Garf llega con el candidato fuerte, se los madrean y se repite la historia. Y se quejan en posición, la chica y tal, en vez de prepararse de manera unitaria para, con la fuerza, decidir al mejor hombre o a la mejor hombre. Si esos son también errores, no es trozos. No, no es que nosotros. Dice un amigo maldoso, también ateo, Dios ayuda a los malos, a los buenos. Dios ayuda a los buenos, Dios protege a los buenos cuando son más que los malos. No, o sea, si son malos, cabrón, esta chica. Si son mañosos, te pasan encima. Y eso no lo vamos a erradicar con una ley. Ya podemos poner en la ley que sean buenos, puros y castos y que den besitos a la gente y la chica y tal, que los van a seguir tratando a patadas si nadie les pone un alto. ¿O no? No, tiene que ser no un asunto de la ley, sino un asunto de que hagamos valer nuestros derechos y nuestra dignidad y nuestra fuerza también, sin ingenuidad, nuestra fuerza. Si somos fuertes. A ver, el primero de julio no hicieron fraude. Claro que sí. Compraron votos, por supuesto. Espantaron gente a todo mundo. Hicieron las mismas chingaderas. Sí. ¿Qué fue lo que cambió la ley? No, hombre, la ley es la misma, pinche ley, tosida. Las autoridades electorales, culebras, estaban en contra nuestras. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La fuerza del pueblo. El pueblo que dijo, ya estuvo, ya basta, esto tiene que cambiar. No fue ninguna otra cosa. Fuimos con sus leyes mañosas, con sus autoridades mañosas, con sus procedimientos corrompidos. Y a pesar de eso les ganamos. Porque la gente entendimos que esta era la nuestra. Ese es el camino, no hay otro, compañeros. No hay otro. Oportunistas, pues siempre va a haber. ¿Quién expide los certificados de pureza? ¿Quién da los certificados de pureza? ¿Quién va a decidir quién es el hombre o la mujer que tiene derecho a formar parte de este movimiento? Por favor, no sean mis ingenuos. Esta es una lucha de hombres y mujeres con virtudes y con defectos. Y la manera de que los mejores y las mejores sean quienes estén por delante es que los ayudemos, que los protejamos, que los impulsemos. ¿No? Si no hacemos eso, nos va a chupar la bruja. Decía Weston Churchill, que es de derecha, era, murió hace muchos años. Hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Muy dura la vida, interna, política. Nosotros tenemos que ponerle altura, tenemos que ponerle generosidad, apoyar a los mejores y las mejoras sin ninguna mezquindad, sin ninguna envidia. De repente nos da envidia, ay, carlón, pues ya estoy envidioso, no lo reviso, eso se tiene que cambiar. Ni modo que no lo veamos. Finalmente, el tema del seguro. El tema del seguro. Mire, no solo es, claro que hay que cambiar las leyes, y claro que hay que trabajar, y claro que hay cosas, pero por ejemplo, dice nuestro compañero médico, es que si el medicamento es de mala calidad y si es de buena calidad tampoco sirve. Yo tengo sobrepeso, y ya me podrán dar el medicamento de la mejor calidad que si yo no hago ejercicio, si no me alimento bien, si no tengo ciertas prácticas. Decía mi abuela que era diabética, llevaba mi puntada todo el tiempo del médico. Llega con su pinche papelito y decía, a mí que no me digan qué chingados tengo que comer, yo ya sé que tengo que comer. ¿Con qué pinche dinero compro esto? Ese es mi problema. No me alcanza para hacer una dieta así. ¿Cómo le hago para eso? ¿Cómo haces que un minero del carbón tenga los pulmones limpios y trabaja en la pinche mina del carbón? No, no, eso se le va a chupar la boca del cáncer en los pulmones, porque lo que tienes que cambiar es la situación en que estamos viviendo. La misma gente que toma las pinches Coca-Colotas y las papitas y las gancitas y todas esas chingaderas, pues es para lo que le alcanza, y con eso se le espanta el hambre y dice, bueno, chingue su madre, pues eso me como. Y luego te quedas ya engachado con ese tipo de comida, que no es comida. Yo, miren, la Coca-Cola me costó mucho dejarla. Te enganchan la cabrona. No, hombre, no ves la pinche. Te echas un taco y ya estás pensando en la pinche Coca-Cola. Hijo, y su pinche manó. Gancito, yo dejé de comer gancitos, me como un pinche gancito y luego ya me lo quiero estar comiendo todos los días. Algo le ponen los cabrones a esas chingadas. ¿No? Sí, no me adorno, yo soy un ser humano igual como todos. Pero nosotros tenemos que ir viendo esas cosas. El esquema de atención en que está pensando en cambiar el entorno, que el médico recorre a la colonia, que vea la chingada, para que llegue lo menos a la clínica. Se resuelva antes. Y hay medicina preventiva, hay cambios en la forma y ejercicio. Pero para que haya ejercicio, pues tienes que estar bien alimentado. Si no estás bien alimentado, ¿cómo haces ejercicio? Si el niño está haciendo visco, lo haces dar una pinche vuelta a la corrupción, se te desmaya. No, no, son muchas las cosas que tenemos que cambiar. Y por supuesto tenemos que erradicar la corrupción en eso. Compañero presidente, está empeñado en dos cosas. Entonces, erradicar la corrupción y la seguridad. Yo le decía ayer en Iztapalapa, no lo comenté aquí, con eso cierro para los dos compañeros, si cerramos y nos vamos, si no lo permiten, por si no vamos a llegar tarde allá. ¿Cuál es la primera actividad que hace el compañero presidente? Y había gente que me decía, no, no, la gente se levanta, y no se celan los primeros de baño, qué chingados. No, no, esa no, público. No, la gente piensa que es la conferencia, y la conferencia es la segunda actividad. La primera es reunirse a las seis de la mañana con el gabinete de seguridad, con el secretario de la defensa, la marina, con el jefe de la policía, para que reciba el parte de cómo están las cosas. Es lo primero que hace, es su prioridad, todos los días, de lunes a viernes a las seis de la mañana. Carlos está diciendo tantos robos, tantos asesinatos, tantos robos en domicilio, tanto, nos platicó en esta palabra, ahí a la multitud. Dijo, todos los días recibía tantos robos en combustible, tantos robos en combustible, hasta que me harté, dije, yo no voy a tolerar esto. Y ya ven cómo se ha puesto difícil esa chingada, terrible, con la tragedia de Hidalgo. Que, miren ahí, el desconocimiento de la gente, que animó que alguien se haya bañado en gasolina, porque pensara que era muy bonito morir quemado, pues no tenía ni idea de lo peligroso que eso era. Es terriblemente inflamable y volátil la gasolina. Más de 100 muertos van. Es terrible eso. Qué manera más horrible además de morir. Y el compañero presidente dice, me duele mucho, pero no voy a parar esta lucha. No la voy a tener porque van a ir contra la corrupción en los hospitales. Yo trabajé en el Seguro Social en el 80. Era otra cosa. Bueno, si había robos, pero no, ahora es un pinche robadero del demonio. Se descompuso todo. Ahí también van a tener que ir contra toda la corrupción, en el sector salud, en todos lados, hombre. Y no es que nuestro pueblo sea corrupto. Nuestro pueblo de veras es muy trabajador. Y yo no estoy, y nuestro pueblo es un pueblo cabrón. Pues claro que es un pueblo cabrón, en todos los sentidos. Pero es un pueblo de mucho carácter. Y es un pueblo que nos va a sacar adelante. Este pueblo hizo una revolución en 1910. Y este pueblo está haciendo una revolución en 2018 sin violencia. Cierro, de verdad, compañeras, compañeros. Los pueblos del mundo voltean a México para ver qué estamos haciendo. Tienen muchas expectativas sobre nosotros, así como las expectativas que ustedes tienen sobre nuestro gobierno. Pero tenemos que hacer conciencia que le tenemos que empujar a todos y todas. Si nos aguevamos, nos quedamos en el camino. Y no vamos a detener el proceso de cambio. Lo vamos a hacer. La compañera y compañero le dice, Ramos, vente, compañero. Ibas tú primero, pero le di primero a las damas, si me permites. Tú cierras. Buenas tardes a todos. Aquí es una alegría, verdad, de tener al Señor. Solo lo veíamos por televisión. Pues no, nunca pensé yo tenerlo cerca. Y es una alegría para todos. Y aquí mi petición que le vengo a hacer es que no nos abandone el Señor López Obrador. Porque aquí donde yo vivo, en la Polonia de la Aurora, pues hay muchos jóvenes en mi calle que no estudian ni trabajan. Y viven, pues sí, en la pobreza, todos, pero hay muchos más. Y también le quería decir, ya que usted está cerca del Señor López Obrador, pues que a ver si nos ayudaba a regularizar nuestra Polonia en la Aurora. Ya hemos luchado para regularizarla y solo nos han robado dos veces. Todavía mi esposo trataba de operar. Ahora sí hay un licenciado que nos va a ayudar. Nomás nos robó. Y ya después hubo otra oportunidad. Pues ahora sí ya no nos va a robar. Igual pasó, nos robó. Entonces, esa era mi petición. Muchas gracias. ¿Y lo hubiese comentado, señor López Obrador? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Soy José Quintero Mariana, ortopedista. Y mi pregunta es para el diputado Noruña, que si se le va a hacer juicio a todos los asistentes. Porque yo sí quiero que hagan todos sus perritos. Es todo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Meritudo Comercio García. Pues le doy la bienvenida a Gerardo. Gracias por estar aquí, por ese gran esfuerzo. Porque la verdad, hay poca gente la que voltea a ver acá, a esta zona, a este lugar. Ni el mismo presidente municipal de aquí de Cundepet se da a la tarea de venir a visitar esta colonia. Yo creo que porque a lo mejor le da vergüenza de que a lo mejor las cosas como están y que como no tiene algún ingreso porque es aquí, no viene a ver en la situación en la que vivimos. Yo les agradezco a mis vecinos que estén en apoyo, a la señora que viene a pedir este apoyo aquí con nuestro diputado, que ahora están la mayoría en el Congreso, ojalá y nos puedan regularizar, ya que aquí hay muchas necesidades como son. La gente quiere un préstamo y dice, si tienes propiedad, te damos el préstamo. Y si no la tienes, pues nomás nos salen no pruebas. Si quieres un auto, te dicen, ¿a dónde vives? Dame los papeles de tu propiedad y compruebas que sí te podemos dar un crédito para un auto. Pero la gente no tiene papeles, pues no tenemos cómo comprobar que nos den un crédito. Entonces, batallamos en esa situación todos los vecinos. Los vecinos ya han pasado a situaciones de que han llevado gente a ser fraude y pues ya están con la desconfianza. Por eso, ahorita con la invitación que les hacía de que vinieran a apoyar y que queríamos hacer esa sugerencia, ya que estaban la mayoría de la Cámara del Congreso, que arreglen esa situación. Todo el Estado de México hay problemas en todos los municipios con las colindancias y ojalá y que ahorita con este gobierno se deslinden. Aquí en Santa Elena, con el problema en Coutitlán, se vendieron los ejidos y como no les dieron permiso, los de Tultepec fueron a sacar los permisos a Coutitlán y con la corrupción que hay, pues toda esa gente está batallando porque no saben si son de Tultepec o son de Coutitlán. En Melchor igual, acá en Eslatan también tenemos un nuevo problema y en Coutitlán también en la parte de la 10 de junio. Entonces, aquí por los cuatro puntos estamos en problemas con las colindancias. Entonces, pues sí, yo le agradezco mucho y a ustedes vecinos que vinieron a acompañarnos, la verdad que les agradezco porque es el apoyo de ustedes. Y muchas gracias. Bueno, compañera, que no los abandone, el compañero López Obrador, que yo insisto que no nos oímos. Lo primero que dije es que está el programa de jóvenes de 18 a 29 años para que reciban 3.600 pesos mensuales. Tiene que venir el compañero López Obrador acá a decirles, oigan, no, ya está, hombre, hay que informar a los jóvenes, todos los que están en tu pueblo, que se inscriban directo, que ahí ni siquiera es que si pasan, que no han pasado, que la gente, no, 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 tú, cabrón, ahí, mira, ahorita que estás de ocioso con tu pinche teléfono, ahí regístrate, cabrón, ahí, jóvenes construyendo historia, jóvenes construyendo el futuro, ahí te apuntas y ya está. Y te van a avisar y te va a llegar tu tarjeta y ahí te van a depositar el dinero por trabajar cinco horas al día. Ya está, resuelto, ¿no? Eso que es una necesidad tan grande. Entonces, yo sí, también les comento, no van a traicionar a Andrés Manuel López. ¿Cómo se va a olvidar si tanto que luchó para llegar a la presidencia y él no quiere ser presidente, lo que quiere es ser el mejor presidente? Y esto solo se puede hacer si se sirve al pueblo, con honestidad, con patriotismo. No, más bien ustedes, no se me duerman, empóquenle, fortalezcan la organización, difundan los programas que tenemos para que la gente sepa que hay que apoyar a nuestro gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. No, pero de cualquier manera, pídanos con el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lucha, de organización. Esa es la mejor manera. Y sobre la regularización ya me habías comentado, fíjense, aprovecho dos temas que se me habían quedado que no había yo comentado. Yo ya le pedí a mi equipo que trabajemos una ley para regularizar todo el país. No, no la aurora, en Iztapalapa también tenemos colonias así. No, no Iztapalapa. Todo el país, que ya no haya ni un lugar donde la gente no tenga lo que le llaman certidumbre jurídica, esto es que esté a su nombre, su casita, su propiedad, su tierra, lo que sea, donde no hay litigio, donde no hay conflicto que se desregularice ya en automático y que el notario no les eche a andar el notarímetro y les mete un susto de la llegada y que ya lo puedes regularizar y no puedes porque no tienes dinero, porque lo que te cobra no se tiene, sino que sea accesible. Estamos trabajando en eso. Yo espero que pronto lo resolvamos. Sobre el segundo tema que plantea el compañero, que bueno, se me olvidó, en marzo se va a convocar a una consulta a todo el pueblo si quieren que juzguemos o no a los expresidentes. Eso está bien. El compañero... El compañero... El compañero presidente va a perder esta consulta porque él dice que no, que ya hay muere y nosotros decimos no, ni más, no, que los juzguen, que regrese lo que se robaron. Esa consulta la va a... por aclamación del pueblo va a ser que los juzguen. Ahora, sí tenemos que ser conscientes de dos cosas, que el poder judicial no lo tenemos, que es contrario a nosotros y que por más que les presentemos todas las pruebas se van a querer hacer bien pendejos y que los vamos a tener que presionar para que hagan su trabajo. Y segundo, si metemos a la cárcel a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, pues no está difícil. No es pinche y corrupto, o asesino y miserable. O a pecho. O a Fox, o a cabeza hueca de Fox. Pero cuando decidamos tocar a Carlos Salinas de Gortari, ahí va a haber bronca. Ahí se va a poner, cabrón hombre, lo del robo de combustibles, juego de niños, comparado con cómo van a responder. Porque ese cabrón, de veras, es el líder de la mafia. Es el líder de los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares. Es límite esa bola de cabrones. Y ahí es el poder económico y ahí se va a poner. Por eso el compañero dice, pues ya, sí, ¿qué quiere? Y nosotros decimos, nada. Yo sé que ese día, aunque haya pocas casillas, la gente va a andar buscando las pinches casillas abajo de las piedras. A ver, ¿dónde, cabrón? Les voy a votar, porque eso es, yo sé que así va a ser. Marzo. No, espérame, espérame. Ya no va a haber, cabrón, porque ya, ahorita me la haces, ahorita me la haces caminando, porque si no, no llego a tiempo a Tultitlán. Y Melitón también sobre la regularización. Y él dice, ¿por qué no conseguimos préstamos? Miren, a veces hay mal, ¿no? También no hay mal que por bien no venga. Qué bueno que no les prestaron ni madre, porque ya se hubieran quedado sin carro y sin casa. O sea, porque con estos chicos de la chingada que autistas ya se nos hubieran mareado, ¿no? Y el que no esté regularizado, por lo menos como es una bronca, ahora ya con este gobierno, pues sí conviene, ya que vamos a ver que haya justicia, porque va a haber préstamos, métanse a fondo eso, va a haber préstamos para todo el mundo. Tú tienes un negocio, no, de todo el mundo te prestan. En el caso del DEB están prestando hasta 25 mil pesos a cualquier persona, con 6% de interés a nosotros. O sea, no hay de qué, nosotros lo que queremos es que la gente, y nuestra gente es muy pagadora, hombre, Electra se ha hecho rica. Porque nuestro pueblo es muy pagador y con unos intereses de usura. De usura, los cabrones, pagas como 10 veces el pinche refrigerador, la pinche estufa, cualquier chingadera que compras ahí te cuesta un ojo en la cara. Y cuando haces cuentas te cuesta unos dos. Entonces, pero sí vamos a regularizar, vamos a hacer esa ley. Yo quiero agradecer, a ver, muy rápido la pregunta. Dime, dime. 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 Cuando el sismo o qué. No, pagar para allá porque el crédito, el crédito, el crédito, nunca alcanza. Sí. Y no acaban de pagar. Sí. Sí. Qué bueno que tocas ese tema, porque empezó, empezó el compañero presidente, ya ofreció revisar los créditos del Infonaví, pero hay que revisar todos. Fobiste, todos los créditos, porque efectivamente es un robadero, igual que los fondos de las pensiones de retiro. Todo eso se va a revisar. Todo eso. No, que la chica, no, que la chica, no, que la chica, no, que la chica. Recuperar la lectura, recuperar la generosidad, el respeto. Entonces, miren, yo termino con eso. A ver, de verdad, a poco no al margen de que leamos o no de civismo y de todo. O sea, en el fondo de nuestro corazón no sabemos cuándo estamos obrando bien y cuándo estamos obrando mal. No sabemos cuándo estamos pasando de cornetas, cuándo estamos abusando. Este mundo lo sabemos, hombre. Nos hacemos bien pendejos, que es otra cosa. Entonces, sí tenemos que volver a retomar valores y una serie de cosas y ahí empieza a decir nosotros, empieza en nosotros. Y empujemos, vamos muy bien, compañeros y compañeras, vamos muy bien. Yo creo que va a ser una, estamos, como dice la campaña, ya juntos haremos historia, estamos escribiendo una página gloriosa en la historia de nuestra patria. Les mando un abrazo, mucho abrazo.